Y bueno, ahora tenemos una entrevista en vivo en este momento con la diputada federal Cecilia Patrón. Buenas tardes, diputada, ¿me escucha? Hola, Lidia, buenas tardes. Un gusto poder saludar y a todos los que nos ven. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para platicar de la situación económica que estamos viviendo actualmente en Yucatán, esto después de la presencia de las tormentas tropicales y también aunado al tema del coronavirus, ¿cómo estamos actualmente y qué es lo que se está solicitando a la federación para hacerle frente? Mira, pues como todos los yucatecos sabemos y hemos vivido, pues hoy sí que nos llovió sobre mojados. Ya traíamos el tema de la crisis en salud y económica y a eso se suma el paso de Sobal por Yucatán que dejó inundaciones y pérdidas del 85% de los cultivos del estado, carreteras dañadas, viviendas dañadas. Esta situación aún más complica ya el tema que teníamos por todo lo que traíamos y por eso hemos hecho un llamado fuerte y genérico al gobierno federal a voltear sus ojos al estado de Yucatán. Es un estado que además hemos trabajado, estamos luchando, que teníamos un crecimiento, que veníamos con un crecimiento económico importante y que con esto se ha venido a parar y necesitamos de los recursos federales. Y por esto hemos presentado un punto de acuerdo para modificar las reglas del Fonden porque hoy no permiten el Fonden, los propios recursos, utilizarlos en el campo. Estuve visitando Yotolín ahí en Ticul, estuve en unidades agrícolas, platicando con los productores y energías la necesidad de fertilizantes, ¿verdad? Para que no se termine de perder todo lo que ya se perdió con las lluvias y las inundaciones. Desde luego que esto es una inversión muy importante que el gobierno del estado solo no puede, necesita del apoyo del gobierno federal. Además, el recurso está ahí, lo tiene el gobierno y es obligación del gobierno federal apoyar a las entidades federativas, en este caso, a Yucatán. También hemos visto y se ha planteado por parte del gobierno del estado poder solicitar un crédito para que se puedan generar 30 mil empleos aquí en Yucatán. El propio Ayuntamiento de Meda también ha hecho lo propio. Esto es una necesidad, ¿por qué? Porque hoy necesitamos reactivar la economía en el estado. Seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando saben porque lo están viviendo en carne propia. La pérdida del empleo, con esto ya no nos permite, ¿verdad?, tener ingresos para la alimentación de las familias. Y esto verdaderamente es algo muy delicado, por eso hemos pedido que haya sensibilidad por parte también de los diputados de Morena, que una y otra vez han dicho que no van a apoyar al Ayuntamiento de Meda, no van a apoyar al gobierno del estado, que ellos no se endeudan, cuando podemos ver que el presidente de la República ya solicitó cinco créditos al Banco Mundial endeudándose. Nada más podemos ver que estos créditos ninguno va dirigido a este tema y a esta crisis que representa el COVID, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo un llamado a tanto los diputados de Morena como al presidente de la República, aposto que hagamos equipo por los yucatecos, por las familias de todos los yucatecos, que hoy están pasando una situación muy, muy complicada. Sin duda alguna, un tema de vital importancia que hay que darle seguimiento y estar pendiente y sobre todo urgente, como usted dice, diputada. Muchas gracias por habernos compartido estos minutos de su tiempo. Muchas gracias a ti, Lidia, y me pongo a las órdenes de todos los que nos ven y escuchan en mis redes sociales, Cecilia Patrón Laviada, y también en mi casa de enlace, ya aperturamos con las medidas que solicita la Secretaría de Salud, con todos los cuidados, de nueve a dos de la tarde, está en contrascina del Hospital Juárez, ahí en el Circuito Colonia, en la García Genérez. Estamos para servirles y unidos vamos a salir adelante de esto. Hay que tener mucho ánimo, muchas ganas y hacer equipo todos los yucatecos. Muchísimas gracias, diputada, que pasen muy buena tarde.